Se jugó la novena fecha del campeonato de la segunda división y hubo tres resultados que no favorecieron mucho las aspiraciones de Deportes Melipilla. Provincial Osorno venció por dos goles a cero a Fernández Vial, Iberia ganó de local por tres goles a dos a Unión San Felipe, y lo propio hizo Deportes Temuco al ganar por uno a cero a Unión Española. Para este lunes están agendados los partidos Audax Italiano Rangers y para el martes Colo Colo Deportes Copiapó, libre en esta fecha, quedó Deportes Melipilla. La tabla de posiciones es encabezada por Provincial Osorno con 19 puntos, seguido de Iberia con 16, Tercero Unión San Felipe con 14, Cuartos Deportes Temuco y Deportes Melipilla con 13, Sexto Audax Italiano con 10, Séptimos Colo Colo y Fernández Vial con 9, Noveno Deportes Copiapó con 8, Décimo Rangers con 6, Undécimo Unión Española con 4 unidades. Los goleadores del campeonato son Lino Maldonado de Deportes Temuco y Eduardo Navea de Iberia con 7 goles, Le siguen con 6 conquistas Marco Lea de Provincial Osorno y Matías Sánchez de Deportes Copiapó. Con 5 aparecen Sandro Berríos de Deportes Melipilla, Rodrigo Gatás de Unión Española, Luca Pontigo de Colo Colo y Luis Valenzuela de Unión San Felipe, Mientras que con 4 goles están Matías Campos López de Audax Italiano y Pablo Volados de Deportes Copiapó. El próximo fin de semana se va a estar llevando a cabo la décima fecha y los partidos son los siguientes. Unión San Felipe recibe a Deportes Temuco, Deportes Melipilla recibe a Provincial Osorno el próximo domingo a contar de las 15.30 horas, Unión Española Colo Colo, Fernández Vialaudax Italiano y Rangers con Iberia Libre en esta fecha quedará Deportes Copiapó. Deportes Copiapó.